Y escucha a Dios, cállate la boca y deja de quejarte, cállate la boca y deja de criticar, cállate la boca y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué Dios le dice eso, pastor? Porque cuando la gente empieza a hablar, mete las patas. El que habla mucho, dice la Biblia, que no le va a faltar pecado. Hay gente que habla de todo. Cuando yo estaba orando por este sermón en la madrugada, el Señor me decía, yo quiero bendecir la iglesia de Dios, pero no he podido hacerlo como quiero. Porque hay algunos que están hablando lo que no tienen que hablar. Hay algunos que están comentando lo que no tienen que comentar. Y cuando la gente habla mucho. Ahí no hubo ningún amen, si yo no se pierdo cuenta. Los que hablan mucho, están aquí sentados. Y si quieren los señalan en este día. Porque hay gente que lo que hace es hablando. Contándoles a otros lo que está pasando en la iglesia. O que en la iglesia nuestra está pasando esto. Si alguien te llama, hablarte y a preguntarte de la iglesia. En el nombre de Jesús, mándalo a callar. Y dígale, hermano, a René Silva, dice que te reprenden al nombre de Jesús. Si tú no estás en mi iglesia, ¿para qué tienes que averiguar lo que pasa en mi iglesia? Ok, I want to know. I want to know, ¿para qué? Ya la gente tiene que aprender que si alguien se fue y llama. Pues yo no quiero ser vulgar. Pero en Puerto Rico dicen, mándalo a freír papas. Porque a la gente hay que decirle, tú no estás aquí. Aquí no te interesa. Pero la gente no se da cuenta y le dan a ellos las almas necesarias para atacar. Si usted no está en esa relación es como los que fueron casados una vez. O estuvieron con una pareja. Si usted se dejó, ¿qué hace usted comunicándose con el ex? Usted tiene que cortar todo eso. Si hay hijos, pues hay que seguir amando a los hijos. Pero si usted no está en una relación con esa persona, ¿por qué hay que estar envueltos en tantas cosas? Así en la iglesia, si usted está enamorado de Cristo, olvídese de lo que hacen los demás. Si lo llaman, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque cuando tú hablas y tú hablas, lo que tú haces es dándole municiones a otros. Mire, de esta iglesia, de esta iglesia hay gente que se da para eso. Y como dicen, a mí no me gusta el chisme, pero me entretienen. Abren oídos para escuchar. Y en la vida usted tiene que soltarse de todo eso. Por eso Dios le dijo a Josué que nadie hable. Si la gente hablaba, y ya con esto empiezo a cerrar lo que voy a explicar en este día, si él comienza, la gente comienza a hablar, ¿saben lo que hubiera pasado, pastora? Hubieran dicho, oh, aquí hay un problema serio. Yo nunca he escuchado en la historia que los muros se caen dándole vueltas. Oh, yo nunca he escuchado en la historia que tocando cuernos de carneros las murallas se van a caer. Por eso Dios le dijo lo que tú no entiendes. Cállate la boca. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que creerle. Y si Dios te dijo que los muros se caen, los muros se van a caer. Si Dios te dijo que las murallas van para abajo, las murallas van a bajar. Oiga, una semana entera sin hablar. Ojalá que usted haga un ayuno sin hablar. Que mañana usted diga no voy a hablar en todo el día. Haga un ayuno de lengua. ¿Por qué no empezamos 21 días de ayuno de lengua? Y lo que vamos a hacer en esos 21 días de 6 de la mañana a 12 de la noche es no hablar de nadie. Si alguien te llama a hablar de alguien dile, sabes que no puedo porque mi lengua está en ayuno. Si en la vida tú aprendes a cerrar tu boca, en boca cerrada no entra en qué? Mosca, dice el dicho. Así que por eso es que siempre el pez muere por la boca porque todo lo que ve lo quiere casturar con ella. Y en la vida usted tiene que cerrarse la boca de vez en cuando. Dios le dijo a Josué cállese en la boca que no salga ni una palabra. Oiga, imagínese usted marchando todos los días sin poder hablarle al vecino. Aquel me hacía y yo le hacía pero no podíamos sacar ni una palabra. La gente desesperada, el marido desesperado, los niños tampoco podían hablar. Y Dios le dijo a Josué pero el día que yo le digo a ustedes que van a gritar es que ustedes van a gritar. y cuando ustedes abran la boca algo tiene que pasar. En el día de hoy vamos a abrir la boca para Dios y vamos a hacer que este lugar siempre lo que Dios va a hacer aquí hoy va a marcar la iglesia para siempre. Yo no sé si yo vuelvo algún día y no sé si y espéralo en Dios, sí. Pero si yo no volviera a esta iglesia y Dios me llamara a su presencia por lo menos yo me voy a sentir bien agradecido de Dios porque yo he sido parte del avivamiento que viene para la iglesia de Dios en Independencia, Missouri. Porque hoy Dios va a hacer algo grande. Yo necesito en este día hacer algo diferente más póngase de pie. Todos nos ponemos de pie. Pastor, ¿quiénes son los líderes de la iglesia? Cabeza de ministerio, los diáconos, los quiero aquí a todos. Vengan acá. Yo quiero que se paren aquí los diáconos, los líderes de ministerio, cabezas de ministerio y parense en una fila ahí. Aquí háganme en una fila, así mirándose a nosotros. Vengan, ¿dónde están los líderes? Acomódese ahí en una fila. Hoy vamos a terminar en grande en este lugar. Dios le dijo a Josué, pon los siete sacerdotes principales adelante. ¿Qué vamos a hacer en este día? ¿Faltan a alguien más? Acomódese ahí. Todos los líderes, todos los líderes se van a parar aquí. Su misión en este día va a ser declarar que nunca jamás la iglesia de Missouri será igual. Hoy vamos a romper toda muralla del diablo en este lugar. Hoy vamos a neutralizar el poder de rebeldía, el poder de pecado, el poder de chisme, el poder de todo lo que se opone ante la gracia de Dios. ¡Es amén, amén, amén! ¡Gloria sea Dios! Súmeme a ese tono. ¿Ya están todos los líderes? ¿No hay presidente de niños acá? Ven acá, ¿dónde está la presidenta? ¿O es presidente de niños? Ok, pásale la cámara a alguien que la grave. Y párate ahí los juveniles. ¿No tiene presidente? O aquí está. Los jóvenes también. Ok, ustedes son parte de este ministerio. ¿Quién es el líder de la música? Aquí está el líder de la música. Hoy vamos a quebalanzar todos los poderes del diablo. Si Dios no quebalanza los poderes del diablo en esta iglesia, yo no predico más el evangelio. Desde hoy vamos a romper todo lo a vida y por la vez. Le vamos a dar vueltas a este lugar. Y en una forma simbólica vamos a declarar que Dios se va a mover a favor nuestro. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? ¿Están listos? ¿Sí o no? ¿Estamos listos? ¿Sí o no? ¡Dengan un grito de guerra! ¿Dónde están los guerreros? ¡Abrálos! ¿Saben lo que va a pasar? Cuando declaremos la palabra. Si usted está enfermo, cuando ellos comiencen a gritar con usted, la enfermedad se va a ir de su cuerpo. El espíritu de rebeldía hoy termina en este lugar. ¡Oh, Dios grande y poderoso! ¡Amén, amén! ¡Adiós! ¿Estamos listos? ¡Amén! ¡Amén! Pastor, le voy a entregarle el cuerpo. Usted lo va a tocar. Cuando empecemos el grito de gloria y de victoria, usted va a dejar los pulmones en este aparato. Y en medio de ese sonido, yo le garantizo que la unción de Dios va a quebrantar las murallas que hay en este lugar. ¡Aleluya, Dios grande y Dios! Josué dijo yo ahora. Cuando yo diga, grite, grite. Hoy vamos a terminar Freddy gritando. Y cuando la Biblia dice gritar, no es decir ¡Aleluya! Eso no es gritar. Gritarle es cuando usted dice ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te atrevería te quedan de ronca para el Señor en este día. ¡Aleluya! Oiga, usted no va a gritar como lo ha hecho siempre. Hoy vamos a gritar cuando tú estabas hablando y tú decías, Señor, devuélveme la voz. Yo decía, si tan solo ya supiera que cuando terminemos la administración ella va a estar ronca de nuevo pero va a estar ronca con la unción y el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios grande! Yo no sé si usted lo siente pero se siente un espíritu de victoria. ¿Usted lo siente? Dios del cielo en el nombre de Jesús vengo delante de ti tú eres un Dios verdadero es más yo sé que tú me escuchas simplemente estoy haciendo esta oración porque yo quiero que tú manifiestes tu poder en este lugar. Te ruego que envíes los ángeles guerreros que hagan un vallado de protección en este lugar. Oh, Señor, si no te pido mucho y me permites te ruego que envíes el arcángel Miguel y los ángeles guerreros para que nos ayuden en esta batalla espiritual. Yo te pido buen Dios que nos hable como nunca lo has hecho y que todo sea para tu gloria. respira hondo respire hondo ahora imagínese que estamos en la última vuelta ya Osú está caminando entre el pueblo le está señalando a los sacerdotes ya mismito van a tocar los cuernos ya mismito las bocas se van a abrir la gente desesperada siete días sin hablar y llegó el momento de hablar tenían energía los pulmones llenos algo tenía que pasar ahora llega la vuelta final ya están llegando al lugar donde empezaron de momento la unción comienza a fluir oye cuando Dios te está preparando para la guerra tú sientes la unción fluyendo en el cuerpo y yo no sé si tú la sientes pero yo siento la unción de guerrero en este día esa unción de guerrero está sobre nosotros ¿están listos ya? ¿sí o no? no con eso Raúl no se caen los muros ¿están listos? sí con eso se caen las ventanas ¿están listos? sí se están sacudiendo las torres no, no, no falta más vamos a probar una vez más ¿están listos? sí una bachata la bachata yo voy a contar hasta tres y cuando yo cuente hasta tres el músico va a subir el tono a la estuda va a darle esa batería con pulsión cuando yo cuente a tres usted va a empezar a gritar el pastor va a tocar el cuerno y la unción de Dios va a caer en este lugar a la una a la dos a la tres de Dios va a tomar y la una a la tres ¡Suscríbete al canal! 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 voy a abrir la boca, ahora es el tiempo, aleluya de bautismo, ahora es el tiempo de recibir lo que dijo Juan el Bautista, yo lo pido a Characuá, hace copia de otro, aleluya que hoy bautizará en el Espíritu Santo, y en fuego, o gloria a Dios, con la bestia nábales, es tiempo de abrir tu boca, ahora que vas a soñar, es hora que voy atrás, eso se quedó atrás, aleluya solamente, abre tu boca, y verás que lindo se siente, que lindo se siente, abrir la boca, y decir Dios como fue, aleluya que eres bueno, eres listo, con gloria a Dios, bendito sea Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, poder, 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 recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, en el nombre de Jesús, gloria, 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 fuego en el nombre de Jesús, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, bombar ホ cromo o砂ыш, gas, John, ologistas corner, marcar, gol, gol. vice, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!